Ato Mayor del Rey lamentamos informar sobre el triste fallecimiento de Alfrey, un joven que dedicó su vida a la reparación de celulares, en un pequeño negocio que tenía en la calle Duarte, próximo a Villacón. Caminero, residía en el sector de Villa Ortega, en la zona norte de este municipio. Trascendió que su muerte se produjo hace pocos minutos, tras sufrir un infarto fulminante. El cuerpo sin vida del joven se encuentra en el Hospital Provincial Dr. Leopoldo Martínez, a donde han acudido decenas de personas lamentando lo sucedido. Nuestro medio se une al dolor que embarga a la prestigiosa familia Caminero. Dios le dé fortaleza a todos.